El Consejo ha anunciado la creación del Bono Cultural Valenciano para combatir los efectos del IVA cultural. La Generalitat, a través de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y el Instituto Valencia de Cultura, firmará convenios con entidades públicas y privadas de los sectores de las artes escénicas, la música y el cine, para impulsar la desgrabación del 21% del IVA en bonos en diferentes espacios de estas áreas. Así lo ha anunciado el Conseller de Educación y Cultura, Vicent Marsá, quien, acompañado del Presidente de la Generalitat, Simo Puig, tampoco ha querido olvidar el problema de la financiación justa y sus repercusiones en el ámbito de la cultura. Nosotros queremos que la cultura esté en todas las casas, por eso esta desgrabación del abono cultural valenciano que presentamos hoy y que estamos seguros que va a beneficiar al conjunto de la población y también a las industrias culturales y creativas. Imaginaros qué podríamos hacer si tuviéramos una financiación justa. Esto es simplemente una apuesta humilde de desgrabar ese 21% de los abonos. Si tuviéramos en nuestras manos una financiación como toca, podríamos revertir muchísimo más y destinar muchísimos más recursos a la cultura. Cada valenciana y valenciano con una renta inferior a 50.000 euros se podrá desgrabar hasta 150 euros en bonos culturales al año. Se prevé que con esta medida el gasto de los ciudadanos de la comunidad en teatros, cines y conciertos de música aumente por lo menos en 2 millones y medio de euros durante 2017. El anuncio del bono cultural se ha producido durante la inauguración de la exposición Pinazo, la historia y el retrato de la gran tradición al modernismo a la que han asistido el jefe del consej y el propio Marzar. Esta exposición está enmarcada en la celebración del año Pinazo que conmemora la efeméride por los 100 años del fallecimiento del pintor valenciano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!